Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo aquí con Autonauts Bueno, en primer lugar, esto que se me olvidó del último capítulo Lo metemos aquí, ¿vale? Y ya con la rueda dentada lo que nos va a hacer es investigarnos rápidamente Todo lo del molino, ¿vale? Necesitamos la rueda, así que ahora ya estáis dándole caña Ahora, a subir Moax, para arriba y para abajo, ¿vale? Con todos estos de aquí, como mola verlo así de noche Y ese corazón rojo, rojazo ahí, como me gusta Como la iluminación de los Moax estos Bueno, el caso es Ya, como os dije fuera de cámara, lo que he hecho es traer muñecos de allí a aquí, ¿vale? Porque aquí el grandullón este los trae súper rápido Así que ahora solo nos falta uno que los reparta Así que vamos a cogerte a Tip, por ejemplo Y tú vas a ser el que entrega muñecas El entrega muñecas, sí señor, el nuevo repartidor Vale, pues tú vas a pillar una muñeca Lo que viene a ser a manos llenas, aunque solo puedas coger una Vale, y lo vas a entregar a un colono Tiqui, 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 mirad lo que he tardado Mirad lo que he tardado, o sea, imaginad lo que he tardado de allí a aquí Bueno, pues en realidad no he tardado nada, ¿vale? Porque luego pensé inteligente de mí Y dije, si coges la caja La acercas aquí, haces pi, pi Coges la caja y la traes aquí Pues ya está, ya sabéis cómo hacer cosas pesadas Bueno, entonces A ti te pone un rango, ¿verdad? Pues este rango va a ser súper estupendo ¡Pam! Por si acaso, ¿sabes? Que nunca se sabe Hasta tener las manos vacías Ya sabéis cómo funciona esto Y para siempre es de los jamás y jamás ¡Hala! Ya está ¡Hala! Ha entregado muñecajos, ¿vale? Ok Más uno Perfecto Está súper guay No nos van a dar más muacs, ¿vale? Más uno Vale, y tienes que hacerlo treinta veces, ¿no? Sí señor, treinta veces Ojo Ojo, cuidado ahí Vale Pues ya dos cosas que nos hemos quitado de en medio Entonces continuamos ¿Por qué? Porque quiero intentar hacer una casa de un colono, ¿vale? Entonces las casas de los colonos Son estas de aquí Vamos a quitar esto a que se vea mejor Vale, empezamos con las chozas Le hicimos la cabaña de madera Y ahora tenemos la de piedra Y ya sabéis que la de piedra Como ya os dije en un capítulo anterior Tiene bastantes fases Y me he dicho Digo, bueno, pues yo voy a poner una Aquí ¿Vale? La primera fase es Entregar maderas Vale Ahí van ahí los chavales Entregando maderas La segunda fase Bueno Van a ir completando fases ¿Vale? La primera es la de madera Así que vamos a ir a darle duro con la de madera Y mientras tenemos por aquí Para construir varias partes de la casa Dos arriba Y tengo otros dos aquí abajo ¿Vale? He puesto aquí y aquí Tenemos estructuras de puerta Y tenemos que hacer también Estructuras de ventana ¿Vale? Esto es lo más tedioso Así que vamos a empezar con ello Mientras la casa Se nos va Fabricando ¿Vale? Tú vas a ser el fabricador de Hemos dicho ¿Cómo se llama esto? Vamos a empezar con la Estructura de puerta Fabricador de Estru Fuerte Venga Vale Empezamos con lo tedioso A ver Dos estructuras de cuadrado Venga Pues empezamos con las dos estructuras de cuadrado Tiki 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 ¿Dónde está? Ah bueno Que tiene que venir desde allí ¿No? Vale Pues mientras que viene Vamos viendo Vale Ha puesto las Las partes de madera La segunda parte es una chimenea y una fogata Como no tenemos ni chimenea ni fogata La casa se para ahí ¿Vale? Así que nosotros seguimos con esto Venimos por aquí Y necesitamos hacer estructuras ¿No? Ya he cogido los dos paneles No, no, no Bueno, sí Sí y no A ver Lo he hecho con uno ¿Vale? Esto me lo vas a poner en hacerle Dos veces No sé cuánto me va a dar Así que lo hacemos dos veces Voy a coger yo la otra estructura Para ir terminando las cosas Eso es Y si luego hay que darle un retoque Pues lo retocamos Vamos a hacerlo muy fácil y muy simple ¿Vale? Y luego si Si veo que me sobran muchos Muchos megas Pues ahí le damos caña más Vale Lo siguiente es dos paneles ¿Vale? Hacemos exactamente lo mismo Cogemos un panel Me lo traes hasta aquí De hecho son Es todo dos ¿No? Menos los clavos Vale Pues ahora hacemos una cosa Vale Entonces esto me lo haces dos veces Troncos Madre mía Tú vas a coger todo heavy ¿Eh? Vas a coger el tronco Vale El tronco Lo otro que es pesado también Vale Vienes por aquí Dejas el tronco Vale Y esta parte es la de todos ¿No? Bueno Pues vamos a hacer que Tú Todo esto me lo hagas dos veces Con lo cual yo tengo que ir a por otro tronco Que nosotros vamos a ser más hábiles Lo vamos a coger de por aquí cerca Eh Si Claro Se me ha olvidado darle el stop O no le da bien Una y dos Quieto y parado Quieto y parado Venga El agacillo de guarda Vale Y me falta un panelillo Vale Pues vamos a meter el panel Venga Y de una todo Vale Y metemos el panelillo Vale De esta manera ya lo tenemos Ahora nos faltarían cuatro clavos Venga Trae aquí los clavos Pum Vale Ya está Vale Ahora te vienes aquí No, 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 no Vente aquí Vale Ahora sí A ver crack Ahora me vas a coger Uno Dos Tres Cuatro Vale Me coge los cuatro clavos Y vienes a soltarlo aquí Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Como se me están acabando Los megas Eh A ver Esto lo suelto Esto lo suelto Le pongo otro Y pongo que Este Este Que lo sacas fuera Me dejas este Este le pongo Hasta tener las manos vacías Vale Así de esta manera Incluso le podía quitar Lo azul Pero se lo vamos a dejar De momento Vale Así de esta manera Se supone que ya He dejado uno Pero dejaría hasta tener Las manos vacías Con lo cual Lo termina construyendo Por cierto Eh No he dicho nada Y lo habéis estado viendo He puesto todo este suelo De madera ¿Vale? Porque en un futuro Quiero hacer una especie De Una especie No Quiero hacer una sala ¿No? Donde se concentre Todo en las construcciones Y demás Ya veré y pensaré Si la divido Si la junto Si meto todas las construcciones En una por fases Y hago una especie De meganave industrial Ya veremos Ya veremos De momento Y vamos Los tengo ilvanando Bueno entonces Hemos dicho Que ojalos clavos Los sueltas Y todo esto Hay que guardarlo En una caja Con la cual No tengo puesta Pero no pasa nada Porque rápidamente Hacemos así Y aquí hay un hueco ¿Verdad? Aquí hemos dicho Que hay un hueco Acá hay un hueco Acá hay un hueco Perfecto Lo dejo ahí Para que se pueda ver por encima Así que Hemos dicho Que tú Que es el que estás construyendo ¿Vale? Una vez que terminas Todo esto Ya lo haces mega guay Vas a coger la estructura Y te quedas sin megas Pues si te quedas sin megas Te ahorramos ¿Vale? Ahora que antes Sin megas ahora Listo Vale Y lo dejas Vale Menos mal que me he puesto A hacerlo así Que ya tengo experiencia En hacerlo 20 veces Porque no me dan los megas Voy a acabar haciendo Las construcciones Entre dos tíos Vale Perfecto Y me queda un kiloby Para decirle Que me lo hagas para siempre Porque madre mía Vale Pues Toda la primera parte Me la hace dos veces Esto me lo vas a hacer Una vez Esto me lo dejas todo Hasta tener las manos vacías Y luego vas Coge Lo dejas Y ya está Perfecto Así que A funcionar Debería de tenerlo Todo perfecto ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejarle A ver que tal va Mientras vamos a ir poniendo Al que viene a ser La estructura de ventana Este ya lo mismo 4 2 2 Y 1 Bueno Vamos a ver como lo hacemos Fabricador De Estru Ventana Perfecto Vale Empezamos contigo A ver Vale He tenido un problema Ya con las varas Pero bueno Ya más o menos Creo que lo están solucionando Es simplemente Que he debido de tirar Para construir muchas varas Están quedando vacías Y estoy construyendo Más cosas de varas Con lo cual Está costando recuperarse No pasa nada Pondré otro más de estos A hacer varas Y ya está Solucionado El caso es que tenemos Que coger dos varas Ya están las dos varas Cogidas Ya las tengo en la mano Madre mía Ya metí un ratillo ahí Para coger dos varas Macho Y tenemos que venir A dejarlas Claro De hecho Vamos a quitar esto Vamos a quitar de todo Vale Se supone que tenemos Las dos varas Aunque yo tengo tres Una de gratis Y la otra aquí Vale Vamos a dejar una vara Ya que están calinos Vale Entonces ahora nosotros Vendríamos a dejar Las dos varas Más la escuadra Dejamos una vara Dejamos la otra Recuperamos Y dejamos la escuadra Vale Hasta ahí va bien Entonces Nos queda la mitad Cuatro clavos Y dos paneles A ver Los paneles Esto lo que voy a hacer Es meterlo en un pequeño bucle Y que me lo haga dos veces Meto un pequeño bucle Si meto el resto En un pequeño bucle Vale Esto quiero que me lo hagas dos veces Porque pesa No vas a llevar dos Ni de blast Así que te metemos En San Blas A ver Mover el almaceto de panel Cogerlo Dejarlo Lo sacas fuera Te haces un bucle nuevo Le metes aquí Le pones que me lo hagas dos veces Y esto ya estaría Vale Así que toda esta parte Me lo va a hacer una vez Toda esta parte Me lo va a hacer dos veces Y continuamos Bueno pues Espera Vamos a coger otro panel Para ir al orden Y al uso Venga Coges el panelito Eso es Me lo vas dejando por aquí Y ahora que tenemos que hacer Cuatro clavos Y nos quedan Diez kilobytes Va a estar un poco justo Pero bueno Voy a intentarlo Vale Venga Vale Vamos a ello Entonces ahora son Cuatro clavos Vienes aquí Coges Uno Dos Tres Cuatro Vale Te quitamos los movimientos Un Dos Tres Cuatro Y tienes que venir Si yo te Pongo esto aquí Vale Antes de cogerme esto Que me cojas los cuatro clavos Vienes a dejármelos Uno Dos Tres Y cuatro Y evidentemente No te da La vida Pero lo que si que puedes hacer Es que como no te da la vida Te lo resumimos Y es que me lo hagas Adiós Que ha pasado Haces un clip macho Y se vuelve esto loco Hasta tener las manos vacías Y esto Me lo vas a meter Aquí Vale Y en cuatro coja los cuatro Lo siguiente que va a hacer es Dejarlo a manos vacías Con lo cual ya está guay Entonces me viene Me hace lo del panel Y así nos sobra Dos kilobytes Perfecto Perfecto Para ponerle Uff Pues no me va a llegar tampoco Dos kilobytes Bueno de momento Me lo haces Vale Ya está Y esto Me lo vas a hacer Me lo haces Hasta que se llene Esa cajita Vale Es que ya He solucionado tantas cosas Entre medias Que no habéis visto Que ya se me va la olla Vale Vale Y deberíamos de ponerle Hasta siempre Y ya está Venga Por ya Vale Se supone que con todo eso Nos lo va a hacer Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a coger Un grandullón de estos Que más solos tenemos Vale Y no nos complicamos la vida Que luego se nos complican mucho Los episodios Eh Tú vas a ser organizador de Cuadrazos Ya está Punto Pues ya tengo eso Hecho esto por dos partes Vale Ya tenemos las estructuras De la puerta Y lo Dijeramos Lo marco de puerta Y lo marco de ventana O las ventanas en sí Todo esto va a ir produciéndose Así solo Y recordamos que aquí Teníamos la casita Que nos faltaban Las chimeneas Y las fogatas A lo cual Le vamos a poner Por ejemplo Esto aquí Y esto aquí Vale Necesitamos Uf Diez piedras Ya está Pues lo que le he dicho Básicamente Es eso Es eso Porque así seguramente El otro trozo Lo cortaré Y es Que coja piedras De abajo Y nos las traiga aquí De esa manera Como son muchas piedras Vale Los que estén trabajando aquí No tienen que irse hasta abajo Por las piedras Y reducen el camino De esa manera También aquí Evitamos que siempre Se llegue a 100 Y se paren Con lo cual La producción Es constante Siempre es constante Lo que también quiere decir Es que aquí tendré Menos cantidad Para luego poder construir Aquí Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Vamos seleccionando las cosas Poco a poco Y con calma Vale Entonces la cosa es La siguiente Necesito hacer Diez piedras Y cinco de argamasa La argamasa también Lo tengo un poco complicado Porque está el temario Ahí, ahí Pero bueno De momento tengo Cuarenta y dos de argamasa Tengo una producción Bastante lenta Pero bueno El tío que le está produciendo Está ahí, ahí Así que Quiero poner A otro que produzca argamasa Pero ya con el cubo decente Incluso puedo poner a tres ¿Vale? Vamos a poner a tres Vamos a sacar otro bot más Bueno Estaba haciendo cosillas Y he cambiado de opinión Así que Os explico un poco ¿Vale? Vamos a necesitar mucha argamasa Entonces teníamos a un tío Que estaba haciendo Pues él Iba por la arena Iba por el agua Y luego cambiaba el cubo Cogía la arcilla Y la dejaba Y así hacía la argamasa ¿Qué pasa? Que se le iba mucho la olla Con el tema de la arcilla ¿Vale? Al llegar abajo Si estuviese bloqueado Lo que sea No cogía arcilla Y volvía por el cubo Y bueno Total Que se trababa Así que había pensado Una segunda cosa Y es que alguien le trajera la arcilla Y solo se ocupase de coger el agua Y la arena Y mientras estaba haciendo esto He dicho Bueno Vamos a ver Si vamos a hacer una producción grande De argamasa Que es lo que realmente voy a necesitar Para luego muchas construcciones Porque luego tengo por aquí también Los muros ¿Vale? Que van a necesitar ¿Ves? Argamasa Argamasa ¿Vale? Ya mucho argamasa Porque cuando yo hago aquí Mis muros Y mis construcciones Para las casas Necesitamos argamasa Para todo esto de aquí Vamos a necesitar argamasa Así que quiero una producción Bastante más rápida De argamasa Así que lo que he decidido es Coger tres bots Y que cada uno haga una acción Y el cuarto Simplemente se dedica A coger argamasa Y guardarla ¿Vale? Son cuatro bots ¿Se puede hacer en uno Como lo teníamos hecho? Sí ¿Se puede hacer con dos Más fácil? Sí Pero si lo hacemos con cuatro Va a ser una producción súper rápida Porque a mi me gustan las cosas rápidas Para las megaconstrucciones ¿Vale? Vale Entonces vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Este crack Todo lo que tú sabías Fuera Gira el cubo Y le vamos a poner Que guarde la argamasa Sin más ¿Vale? Coges No, 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 no No, 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 no No, no, tú coge un cubo decente ya, macho Coge un cubo decente Vale Y lo que vas a hacer es A manos llenas Te vas a venir aquí Y vas a coger la argamasa ¿Vale? Tal cual Y lo vas a coger Hasta tener las manos llenas O me lo coge los tres del tirón Tienes que hacerlo tres veces ¿Vale? Hasta tener las manos llenas Y... No, hasta tener las manos llenas aquí No sé Hasta que el objeto en mano esté lleno Eso sí Hasta que el objeto en mano esté lleno Y vas a venir aquí A soltarlo Y esto me lo vas a hacer Hasta que el objeto en mano Este vacío Y todo esto me lo vas a hacer Esto lo sacamos Le quitemos esto Que si no Ya sabéis lo que pasa Vale Aquí en esta zona Y para siempre Vale A correr Joder al play Venga Ahí lo tenemos Pues le damos al play Con lo cual Lo que va a hacer es Coger un cubo grande Y pum 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 Vale Así que rápidamente Nos vamos a venir con estos Vale Tú vas a hacer Fabricación de argamasa Me vas a pillar Uy Puedo coger un cubo de estos también Total Es uno ¿Vale? Pero Coges un cubo de estos Hasta tener las manos llenas Y te vas a venir a por arena Que está aquí ¿Vale? De esta manera Si me coges tres En vez de De dos O sea de uno en uno Perfecto ¿Vale? Y esto lo voy a hacer con el agua Y ya está Ya está Vale Entonces esto es hasta que El objeto en mano Este lleno Ok Y luego te vas a venir aquí Hasta que el objeto en mano Este vacío Verás que Que rapidez de producción Vamos a tener con esto Eso es Está haciendo larga masa Porque ya está todo completo Vale Mover al cubo Tomar un cubo Eso es Mueves a la arena Hasta que el objeto De mano Este vacío Todo esto me lo hagas Hasta tener las manos vacías No sé si lo he puesto en el otro bien Pero bueno Hasta tener las manos vacías Por el rollo de cuando se quede Sin un cubo Que coja otro ¿Vale? Y todo esto me lo vas a hacer Para siempre Y ya está Me lo vas a hacer Hasta que se llene Eso ¿Vale? Y para siempre Vale Que me lo haga hasta que eso se llene Para que no siga trayendo más Ok Entonces ahora vamos con el último Bueno pues he estado comprobando Que todo funcione bien Y al parecer Todo va guay O sea que no No habría problema ¿Vale? Así que vamos a continuar Con lo siguiente Lo siguiente sería La chimenea Y la fogata Así que vamos a coger aquí A los constructores Prestigiosos del mundo mundial Ahí los tenemos Tú vas a ser El fabricador de Chimeneas Así que sí Vale Para hacer una chimenea Necesitamos 10 de piedra Mira ya está Esto lleno O sea que perfecto Vale Vente para acá Porque vamos a coger 10 de piedra Madre mía En cada inventario Tienes 6 Bueno como están Al lado Vale Básicamente coges una piedra La dejas Vale Y Todo esto Me lo vas a hacer Espera 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 Reiniciamos 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 A ver Pillas una piedra Vale Pillas Dos piedras Tres piedras Cuatro piedras Cinco piedras Vale Hay que hacerlo 10 veces Porque por lo menos Me lo haga En dos ¿Sabéis? Y esto Me lo vas a hacer Dos veces Vale Que haga dos viajes Vale Con cinco piedras Cada una Y esto Me lo vas a dejar Hasta tener Las manos Vacías Claro Si yo le meto aquí El bucle A ver Dale caña Coge cinco Manos vacías Perfecto Coge otras cinco Manos vacías Vale Yo creo que va perfecto ¿No? Así que vamos a seguir Ahora vas a coger Argamasa Vale Voy a poner a un tío Voy a poner a tres tíos Bueno dos tíos Uno que meta aquí Argamasa Y otro que lo meta aquí Así solo Es que claro Ahora le tengo que decir Que coja un cubo Que coja la argamasa Que lo traiga Vale Tú te vas a quedar aquí Quieto parado Vamos a ir a pillar Otro cubo Manos llenas Vienes a donde está Largamasa Que ya no sé Si no lo hemos dejado Aquí Vale Tienes que subir hasta arriba Del todo Perfecto Vale Pillas la argamasa Me lo vas a pillar Hasta tener Hasta que el objeto Este lleno Me vas a venir A traerlo Vamos Carac Vale Entonces ahora Lo que tienes que hacer Es dejarlo aquí Vale Eso sí Ahora hacemos el bucle Bueno este Espera Te sacamos Si este también Hasta tener Hasta que este objeto Este vacío Todo eso Me lo vas a hacer Hasta tener Las manos vacías Para poder recoger Otro cuando se acabe Y esto me lo vas a hacer Para siempre Vale Espérate crack Espérate No te vayas No te vayas Voy a coger el disquete Lo voy a copiar Y lo voy a pegar en otro Vale Para que el siguiente Haga lo mismo Y ya está Venga Dale callo Y así no perdemos tiempo Bueno Ya estoy aquí de nuevo El caso es Que Bueno Ya tengo a los dos Que van trayendo Lo que viene a ser Largamasa Vale Ya he dejado los dos hechos Ya tengo uno aquí Y otro aquí hecho Vale Porque a este también le he puesto Como veis Dos veces la misma piedra Y demás Y tal Y por cierto Esto me lo vas a hacer Hasta Que se llene Tu caja Y para siempre Vale Ya está Ya le tengo puesto Ojo Pero espérate Porque aquí no queda la cosa Espérate Espérate Suelta Suelta Lo que tienes que hacer después Es que se me ha olvidado Coges esto Y lo guardas Vale Entonces Entonces A ver Todo esto Lo podemos meter Aquí Y esto Me lo haces Una vez Este bucle Lo metemos aquí Vale Y entonces Cogemos esto Tener la mano vacía Es meterlo aquí dentro Vale Ahora sí Vale Suelta lo que tengas Y a comenzar Ok Vale Pues de esta manera Ya tenemos en funcionamiento Tanto Puedo poner Sí Vamos a poner Dos cajas a cada uno Vale Tengo que hacer más cajas Gasto cajas Es que es un no para lo de la caja Tengo por aquí otras pocas más Pero bueno Ahí va la cosa Bueno Pues de momento ya tenemos todo esto Vale Perdonadme si los capítulos Hacen un poquito más largo Pero es que las cosas ya son más tediosas Así que por no dejarlo a medias Y terminar la casa Continuamos Porque tengo ganas de hacer una casa Bueno lo dicho Vale He hecho ya esto Que quiero continuar Con la casita de piedra Vale Y para eso Lo que he hecho es construir Dos bot más Vale Los he sacado de la caja Les he puesto zapatillas Porque lo que quiero es Que por cierto Vamos a seleccionar a uno Lo que quiero es que Me las construyen automáticamente Entonces tú por ejemplo Eres el de fogatas Con lo cual te vas a venir aquí Vas a coger una fogata Y la vas a poner aquí Vale De esta manera Siempre que ponga aquí Es que quiero que esta zona Sea la de Construcción automática Que yo ponga algo Y pum Se construye automático Se me ha liado un poco Pero no pasa nada Bueno el caso es el siguiente Una vez hecho esto Quiero que tú Vale Me cojas una fogata Vale Voy a hacer un poco de trampas Para no llevarla tan pesado La vuelvo a dejar aquí Y como ya tengo una aquí Pues lo hacemos del tiro Vale Esto me lo vas a coger A manos llenas Perfecto Y ahora que se supone Que tengo ya Una aquí cogida Vale Y lo que vas a hacer Y lo que vas a hacer Es dejarla aquí Y tú Este va a ser Un área amplio Ahí de construcción Enorme Como ya os gusta a vosotros Vale Y esto vas a hacer Hasta tener las manos vacías Para siempre Vale Ya tengo el constructor De fogatillas El que va a ponerlas aquí Siempre Que pueda y demás Pero para esto También necesito Uno de chimeneas Y la vamos a dejar aquí Vale Es que estas piezas Son bastante tediosas Y para estos tíos grandullones Es que las mueven Como si no hubiese un mañana Ya sabéis Vale Concentramos un poquito más Y perfecto Ya sabéis A manos vacías Y para siempre Vale Siguiente fase Piedras Bueno ya hay un tío Que trae piedras aquí Así que yo me imagino Que Ya está yendo a por ellas De hecho Mira le está aquí Y seguramente las esté cogiendo Ya está De uno Yo voy a aprovechar Que hay aquí piedras Y le voy a ayudar Para acabar antes De hecho ya hay tres piedras aquí Pum 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 Son siete Y las que traiga él Diez Correcto Vale Pues me termina la siguiente fase Que es la fase número tres Vamos a la fase número cuatro Que son troncos y piedras Más piedras Ahora Pues voy yo a por piedras Pi 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 Y eso lo adelantamos Uno y dos No hace falta más No vale Falta un tronquilio Voy a guardar aquí estas piedras Ok ¿Ves? He tirado piedras de aquí Y madre mía Está ya esto que no Voy a coger una carretilla Y voy a traer aquí piedras Vale No os falta un tronquito más Y yo mientras voy organizando esto Vamos a dejar aquí Vale Fase número cuatro hecha Ahora venimos con la paja Que tengo al tío de la paja también Madre mía Si es que esto va funcionando solo Ala Vete a por más paja Y en cuanto la traigas La tenemos Y esta sería la fase número cinco A la cual solo nos quedaría La fase número seis Que será la de ponerle puertas y ventanas Yo creo Venga Vamos a ver Terminamos la fase Vale Yo creo que solo le faltan Las puertas y las ventanas Efectivamente Una estructura y dos estructuras Así que ahora vamos a tener que traer Otros dos bots Bueno Ya he cogido los dos bots Les he puesto las botas correspondientes Y ahora lo que vamos a hacer Es Que cojan La ventana Hasta tener las manos llenas Vale Y me lo traes a esta zona de aquí A los planos Aquí A rellenar planos Vale Y voy a hacer lo mismo Con lo que viene a ser La estructura de puerta Vale Estoy con el constructor De lo que van a ser Los marcos de las puertas ¿No? Y ya con esto vamos a acabar la casa Ya he hecho el de las ventanas ¿Vale? De hecho tiene que estar Ya he hecho los dos viajes Yo voy con el de la puerta Para poder terminarlo ya Efectivamente Lo vamos poniendo aquí En la área máxima Lo movemos un poquito más para allá Y esto lo vamos a poner Que nos lo haga A manos vacías Y para siempre Ya está Bueno pues ya he acabado Con la casita Madre mía Lo que ocupa La casita ¿Eh? Vale Ya después de la fabricación Tediosa de la casita Nos vamos a venir aquí Voy a quitar Estos suelos y demás Esta muñequita Que la dejé aquí Se la vamos a dar Por ejemplo A este O bueno no La vamos a dejar De regalito Para un colono Que ponga aquí Por ejemplo Este que está aquí solo Pues se va a llevar La primera casa Esto lo ponemos Por aquí La apartamos Eso es Entonces yo Lo que voy a hacer ahora Es quitar esto Voy a mover Esta casa Tal que aquí Vale Es una casa distinta Evidentemente Para que veáis El tamaño de una Y de la otra Y vamos a investigar Ya que estamos aquí Que es lo que pasa ¿No? Vamos a coger un colono De nivel 3 Lo vamos a meter En la casa Y colono desarrollado Y ahora ya tiene El objetivo De los juguetitos También Aparte de tener Lo que viene a ser La comida La vestimenta Y dará Mil moacks Madre mía Niño Nivel de ocio 4 Que me da Mil moacks Bueno, bueno, bueno A ver Tiene ya comida Tiene el techo Tiene la camiseta Y le falta el juguete Y el juguete Está a tope Porque si yo te doy Este juguete O sea Tiene vestimenta Tiene vestimenta De nivel 3 Cuidado con eso Un juguetito Para ti Vale Tiene vestimenta De nivel 3 Con lo cual Me pone que es Como de nivel 3 Porque tiene comida De nivel 3 Y cosas de nivel 4 Vale En el próximo capitulillo Veremos a ver Con el nivel 5 Tengo aquí otra muñeca Otra muñeca para ti Crack Toma Hala Porque tú te la mereces Y otra muñeca aquí Para ti Ahí La hecha aquí Bueno Tú dale la muñeca Así que ellos Hagan lo que quieran Con ellas Vale Esta sin vestir Se le ha roto la ropa Me imagino que ahora Le pondrán una Y habrá que ver Cuando esto se estropee Que es lo que nos requiere Para reconstruirlo Así que Esto es un moa Esto es un moa De... No Porque eso lo está recogiendo Vale Vamos a dejarlo aquí De hecho vamos a ponernos aquí Con el grandullón Mira Tiene su muñequito en la mano Vale Ese sí que no la suelta Porque le gusta jugar con los muñecos Bueno Este también Está ahí con su muñeca en la mano Tranquilamente Vale ¿Le puedes poner ropa Al de arriba? Y ya terminamos Que esto ya se me está alargando mucho No ¿Por qué? Porque solo busca colonos de nivel 3 No pasa nada Haremos ropa de nivel 4 Para que no se le vean las tetillas Ahí que se le ven Ahí se le ven las tetillas De los miliquillos Por cierto Os voy a dejar con una reflexión Para terminar Ya que esto se ha alargado Pues ya que se nos vaya un poco de madre ¿Por qué? Este muñequito O sea El nuestro Es tan pequeño Y estos Son tan enormes Ahí os lo dejo ¡Hala! Nos vemos en el próximo